Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos el último tema, aunque son cuatro vídeos, este es el primero de estos cuatro, el último tema de todo el curso de Biología y Geología de tercero de la ESO. Y vamos a hablar, después de haber visto cómo son los procesos geológicos y de centrarnos en los procesos geológicos endógenos, en este vamos a ver los procesos geológicos exógenos, es decir, el modelado del relieve de la superficie terrestre. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En este vídeo, en concreto, dentro del modelado del relieve, nos vamos a centrar en cuáles son los agentes principales y los procesos, así, a grandes rasgos. Así que, vamos al vídeo. ¿A qué nos referimos con modelado del relieve? Nos referimos a los cambios que ocurren en la superficie terrestre que van a modificar la forma que había previamente y que se debe a agentes exógenos, no a agentes endógenos. Es decir, la aparición de una cordillera no se consideraría dentro de ese modelado del relieve. La erosión y desaparición de esa cordillera, sí. A grandes rasgos, podemos decir que todos nuestros agentes exógenos o externos geológicos que van a modelar, que van a modificar la forma del relieve, se deben o bien o juntos a la energía solar, que es la que nos va a dar, pues, que si va a provocar las precipitaciones, los vientos, etc. Y a la gravedad, ¿vale? Y tenemos cinco grandes agentes geológicos extremos. El agua, en diversas formas, ¿vale? O sea, en sus tres estados de agregación la lía como agente geológico y destroza cosas. El viento, los cambios de temperatura, que no la temperatura en sí, la temperatura no le pasa nada, pero los cambios y los cambios bruscos de la temperatura son malísimos. Gases atmosféricos, ¿vale? Por eso he dicho el aire aparte, hay gases atmosféricos que también pueden afectar. Y los seres vivos, no solo los humanos, los humanos que ha llegado a meses de más, ¡plu, nada! Todo ahí destrozado, la grúa, la explosión, la mina, viva, la pepa. Pero los animales y las plantas también pueden, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir viendo uno a uno qué tipo de acciones pueden realizar. En el caso de agua, cuando hablamos de vapor de agua, es decir, de gas, normalmente estamos hablando de procesos más bien químicos, en el sentido de que ese vapor puede hidratar y deshidratar el material, los minerales de esa roca y acabar formando fragmentos por esos ciclos de hidratación, deshidratación. El agua líquida suele ser más bien química porque lo que ocurre es que puede pasar por un material rocoso, disolver ciertos componentes minerales de esa roca y arrastrarlo. Y en el caso del hielo, normalmente es más bien un cambio físico, una rotura física con lo que llamamos gelifracción, que también está muy relacionado con los cambios de temperatura, y es que durante el día el agua está líquida, se quedan las grietas de las rocas, por la noche se hace mucho frío, el agua se hiela, crece el volumen, porque ya sabéis que el hielo tiene más volumen que el agua líquida, es un caso particular del agua y entonces revienta porque no cabe el espacio de la roca, como puede reventar la lata de Coca-Cola que dejas dentro del congelador olvidada. El siguiente agente es el viento. El viento hace una actividad de abrasión y no es que el viento en sí abrase, sino que el viento levanta otras partículas que ya había por ahí y se las lleva en suspensión en el aire y entonces cuando pasa por otro lado con esas partículas te abraza. Si has ido a Cádiz y a la playa y has pillado un levante en condiciones, sabrás lo que es la abrasión de la arena también. Pues eso es lo que ocurre también en las rocas. Y esa abrasión, que es como ese raspado continuo, pues va a acabar también provocando erosión. En el caso de los cambios de temperatura pueden ser con agua, entonces estamos hablando de gelifracción, pero también puede ser sin agua. Simple y llanamente, ya sabéis, hemos hablado de esto ya, de la teoría cinética molecular de Dalton, los átomos con calor tienen más energía cinética, se mueven más y la materia se dilata. Y con frío se contraen, ¿vale? Pues esos ciclos de dilatación-contracción que puede haber durante el día y la noche pueden acabar fragmentando de forma física, ¿de acuerdo? Las rocas. Tanto la del viento como la de la temperatura son físicas. En el caso de los gases atmosféricos, en contraposición estamos ante un cambio químico. En el sentido de que puede haber gases que alteren o pueden entrar en reacción química con componentes de las rocas y pueden alterarlos químicamente. Esa alteración no tiene que ser esencialmente el gas en estado gaseoso, sino que puede ser, por ejemplo, en conjunto con el agua y hay el caso de la lluvia ácida, por ejemplo, que afecta a la roca caliza de muchísimos monumentos que hay en España y en otros países. Cuando llueve se forma lluvia ácida, con esos gases que había en la atmósfera se disolven en el agua y ese agua con esa mayor cantidad de ácidos es capaz de disolver rocas de origen calizo, de la naturaleza o de los monumentos. Pero en este caso nos estamos centrando en las de la naturaleza. Y los seres vivos pueden también, o bien, el resto de sus actividades metabólicas pueden erosionar de forma química porque pueden tener un pH más ácido y erosionar de esa forma química las rocas o también simplemente pueden, su forma de vida, provocar una fragmentación física. Un caso muy típico son las raíces de los árboles, se van metiendo por la grita o en la roca y con el tiempo la rompen la roca. Pero además de los agentes, los agentes solos no funcionan. También necesitamos una serie de factores. Y al igual que los agentes vamos a ver cinco factores. El primero es el clima. Estamos hablando de que si llueve, que si no llueve, que si cambia la temperatura, todo eso son factores climáticos, pues están dentro del clima de la zona. Si el clima no cambia la temperatura, pues no vamos a tener gelinfracción o no vamos a tener cambios de temperatura bruscos que puedan provocar fragmentación. Si no llueve, pues no va a haber problemas de disolución de lluvia ácida, etcétera, etcétera. El segundo caso es la vegetación. Tanto el exceso de vegetación que puede provocar fragmentación de rocas como la falta de vegetación. Si no hay nadie, ningún árbol, nada que sujete el suelo, ese suelo va a ser mucho más proclive y frágil a la erosión que un suelo que está sujeto por las raíces de los árboles y de las plantas que hay ahí. El tercer caso es el relieve y la topografía. Es más fácil erosionar una zona elevada y otra zona baja que si es todo elevado o que si es todo bajo. Simplemente, por ejemplo, el viento va a poder chocar más fácilmente, el agua va a poder tener un proceso de escorrentía. En ese sentido, pues obviamente es más sencillo. O si es todo... Si en vez de ser todo recto es una parte más elevada, una parte más hundida, una parte... Pues es más sencillo también poder erosionar eso. La presencia del mar sería el cuarto factor. El mar destroza todo. Destroza las carrocerías de los coches, la pintura de las casas y también las rocas. Y el quinto caso es el ser humano. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Somos destructores, depredadores de todo. Hasta de las rocas nos cargamos lo que haga falta por nuestro interés a corto plazo en vez de pensar en nuestro interés por el medio ambiente a largo plazo. Pero eso es la sustainable y no la teacher y estamos en teacher ahora. Para terminar, aclararos que aunque yo hable un poco de erosión, en realidad estos procesos de la transformación del relieve son cuatro partes. Erosión es una, ¿vale? Pero hay otra antes que es la meteorización. Que como decíamos en vídeos anteriores, en el tema anterior, no puede ser porque este es el primer vídeo del tema 8, es la alteración física o química de la superficie de la roca, que la va a poner ahí a punto para que luego lleguen los agentes erosivos y la erosión. Después, el segundo paso sería en la erosión. Aunque haya los fragmentos liberados, o sea, no solo la superficie de la roca ha quedado alterada, sino que se han liberado fragmentos de esa superficie, esos fragmentos se van a transportar y van a acabar, ya sé cuando hablamos de esto en el vídeo, de la sedimentación, y van a acabar en una cuenca sedimentaria sedimentándose, formando en el futuro nuevas rocas de tipo sedimentar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado todo claro, que os haya refrescado la mente de cuáles son los agentes erosivos por excelencia de los procesos geológicos, de que todo está relacionado, ¿de acuerdo? Tanto el relieve como los factores, y uno afecta al otro, pero el otro afecta al uno, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el hecho de que haya una montaña puede alterar el clima, pero el hecho de que haya ese clima puede alterar la montaña. Cualquier duda, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios. Y, por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!